Un ratito nada más les quiero invitar a Tomás Papi, preparame un biberón, un barrio Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo está? Así nos van a ingresar a la discoteca, ¿cómo están? Otra cosa, no está el dueño, ahora sí hago negocio acá, voy a hacer negocio acá porque no está el dueño, así que esta noche es mía, yo voy a hacer seguridad, ¿cómo que voy a llamar al dj, venga, ¡dj! Tú estás bailando o estás rebotando, escúchame dj, te cuento Bueno papi, yo soy el dj, 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 tabo, tabo Tabolón, ese no es, escúchame, tú eres, tú eres, tú eres dj y vienes así como, ¿qué mecánico, qué cosa eres tú? Yo soy t-t-t-t-dj Hoy te cuento, la última, no está el dueño Ahora bien Así que el negocio, podemos hacerlo hoy día Podemos comernos la comida que está adentro Tú piensas en comer nomás, por eso para las bolas, escúchame, tenemos el bar, tenemos los asientos, la música, las luces, podemos hacerlo discoteca ¡Uy! ¡Nada más! Hacemos negocio Nada más, hacemos negocio Yo soy dj, ¿y tú qué vas a hacer? Seguridad ¡A la huevada! ¿Seguridad por qué? ¿No doy la talla? ¿Seguridad? Seguridad Seguridad, ven Tu mamá parece la bola de seguridad Escucha, no hagas chiste, vamos al negocio rápido que la noche, la noche es corta y el día es largo Al toque nada más, simple y sencillo ¿Cómo le podemos llamar al...? Al 60 y al 40 ¿Por qué tú? Nada más ¿Qué tú estás haciendo por peso o qué cosa? 60 o 40, tiene que ser japa na ja ¿Japa na ja? 50-50 ¿50-50? 50-50 Tú sabes que yo soy un gran animador ¡Ay! ¡Animas! ¡Sueñor! Primero hay que poner el nombre, es importante, si no nos votan El nombre lo vamos a poner AC Open Bar ¿Cómo? AC Open Bar AC Open Bar Si no, si no puedes venir al bar, te lo llevamos a tu hogar ¡Ah! Nada más Ahí está, así se va a llamar el Open Bar Escúchame ¿Open qué? Open Bar Ahora, yo voy a ser el animador, ¿te vi o no? Una chiquita, una chiquita El animador del dj ¡Señoros y señores! ¡Y queremos saber esta noche! ¡¿Dónde está la gente de la Alianza?! ¡Aguanta! ¡No digas la Alianza que perdió! ¡Ya, ya, ya! ¡Quién, quién, 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 quién! ¡Otro, otro, otro! ¡¿Y dónde está la gente de la U? ¡¿Y dónde están las mujeres vírgenes?! Repite, repite, repite Y voy a mandar un saludo ¡Saludo! ¡Saludo, no! ¿Está bien, no? ¡Saludo tenemos que cobrar! ¡Cobramos! ¡Sí! ¡Así es! Instala tu mesa y vamos a... ¡Yo soy el ti, 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 ti! ¡Ya, baboso! ¡Vamos rápido! ¡El tiempo es corto acá! ¡Japanajanajanajá! ¿Qué? ¿Qué dijo Japanajala? ¿Ya? Bueno, vamos a hacer la gente peque... ¿Vamos? ¡Oh, es barato! ¿Vas a comprar la entrada? ¡Señora! ¡No funciona! ¡Ya escucha barato! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Escuchame! 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 ¡Llegamos de Argentina! ¡Che! ¡Escucha! ¡Acabamos de re... ¿Qué? ¿Cómo dices? ¿Vos cómo dices? ¿Cómo estás, cochinillo? ¿Cómo estás, frejolillo? ¡Chefersiña! ¡Chefersiña! ¡Escuchame! ¡Hemos llegado a Argentina! Y déjeme decirle que el día de hoy... ¡Yo voy a chorarte! ¡No! 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 ¡Siempre para mí, che compadre! ¡No! ¡Más que tú eres duro! ¡Duro para tus narices! ¡Escuchame! ¡Hoy día! ¡Ya! ¡Yo mismo soy con los tragos! ¡Yo mismo soy con los piqueos! ¡Oh! ¡Y con las bebitas! ¡Tú mismo eres! ¡Yo mismo soy! ¡Sí! ¡50! ¡Y también hay que mandar un saludo a los... ¡A la gente de Argentina! ¡Mi cosita Luchín! ¡Luchín! ¡Miguelón! ¿Cuál era el que era? ¡Ángel Flores! ¡Ángel Flores! ¡Escuchame! ¡Hoy! ¡Vamos a tondear! ¡Mira, mira! ¡Manga ese mueble, me mira! ¡Aguate, aguate! ¡No! ¡No, no puede ser! ¡No, no! ¡Escuchame! ¡Los tres! ¡Los tres! ¿Qué pasó, comarato? ¡Escuchame! ¡Los tres! ¿Ustedes son los tres? ¡Los tres chiflados! ¡Claro! ¡Otra cosita! ¡Un gusto! ¡Oye, qué gusto acá! ¡Oye! ¡Tengo una canción para ti, ah! ¡Dime, dime! ¡Todos vuelven a la tierra en que empezaron! ¡Bien! ¡Volviste! ¡Bien! ¡Para ti también tengo una canción! ¡También! ¡Hipocresía! ¡Para ti! ¡No! ¡Para ti me dan ganas de irme de tours! ¿El tours de por qué? ¡Me dan ganas de irme a las líneas de Nazca! ¡Ese! ¡Ya! ¿Van a entrar o no? ¡Estúdor! ¡Escúchame! ¡Queremos centrarla! ¡Hala bonito! ¿Qué pasa? ¡Estúdor! ¡Tántame bien! ¡Queremos centrar cositas porque tú sabes que somos los tres chiflados! ¡Queremos perrear papi! ¡A la firme! ¡Como es contigo este... Pitufo Pitufo! ¡A la firme! ¡A mi que me dan miedo! ¡Ya les he visto ya que les gusta maltratar enanos! ¿No? ¡Ya me dan cuenta ya! ¡Especialmente a ti! ¡A ti te gusta agarrar así! ¡Ay! ¡No te apagas tu pañal! ¡Ya! 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 ¡Todo lo que tú quieras! ¡Todo lo que tú quieras! ¡Pero acá! ¡Se pasa la entrada! ¡Ya! ¡Estamos ganados! ¡¿Cuánto estás? ¡En una pe barrio! ¡Apúrame! ¡Escúchame! ¡Tapolo te agaches, pe! ¡Suárez, Suárez! ¡Suárez, Suárez! Mucha vaina contigo, con physiology Pásame el palo ¡Qué bonito! Te gusta pegar enanos de ti ¿no? ¡Más respeto! ¿Túmen ya me has dejado unos mancos? ¡Tí estoy avisándolo esp… ¡Tí estoy avisándolo encima! Me has hecho una sensación Yo he venido a defender a cada equipo que se me escucha ¡A tu menos te lesł Oye, tú no eres Arenita y Bob Esponja! ¡No te ríes! La que me lo dice... Me lo dice... ¡Planto! ¡Oy! Escúchame, oye... Suárez, ¿qué fue? ¿Dejaste el fútbol europeo? Claro, Messi. Ahora estás por acá, muy bien. Escúchame, Barrio. ¿Cómo vas con la entrada, Pe? Dejaste... Ya. ¡Como vas con la entrada, batería! Mira, deja quieto ahí... Se deja ahí nomás... Agárramelo... Agárramelo de Sabana. Escúchame, Barrio. ¿Cómo vas con la entrada? ¡Más rápido, Pe, manito! Porque la firma queremos desarrollar, ¿no, Pe? ¡Oh, rapidito, casa! Porque esta camisa me asfixia. ¡Más no me lo cierro! Medio... Medio tronquito nomás la entrada. ¿Qué? Medio tronco por persona. ¿Cómo? ¿500 cada uno? Así es, Pe, man. ¡Uy, tú eres enfermo! ¿500 soles? ¡Oh, tengo buen DJ! ¡Tengo los muebles, los mejores muebles! ¡Tengo el mejor bar! ¿Y a dónde está el DJ? ¡Yo veo dos parlantes! ¡Los parlantes son al sol, Pe! ¡A ver o no! ¡500! ¡500 soles! ¡Ya, espérate, espérate! ¡O voy a conversar con mi gente! ¿Sabes qué bar tengo, no? ¡No! ¡AC Open Bar! ¡No! Si no puedes venir acá, te lo llevamos a tu hogar. ¡Nada más te digo otra cosa! ¡Otra cosita! ¡Otra cosita! ¡Vaya cosita! ¡Cuánto! ¿Cuánto? ¿Cuánto está? Ya le dije a tu amigo. ¿Eres el n***o? ¿Eres el n***o ocao casi? ¡Eres el n***o! ¡Eres el n***o, no! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Oy! ¡Oy! ¡Es rato! ¡Oy! ¡Suéltame! ¡Oy! ¡Suéltame un poquito! Hay que pegarla de vicio porque la firma... ¿Cuánto tiene? Mira, la firma, la firma, yo tengo cinco lucas. ¿Qué vamos a hacer? Oye, ¿qué vamos a hacer? No sé, pero es que hay que hacer, pero también estoy bajo. Ya gasté de invertir. ¿Tú? ¿Qué vamos a hacer? ¡Hola, Sobrinito! ¿Qué tal? ¿Cómo está? Escúchame. ¿Qué pasó? Escúchame, tío. Chévere, chévere. ¿Cómo es? ¿Quieres mirarlo? No, chévere. No, pero también que sea chal y tenga tu plata, pero... Mira, mira, exclusivamente vengo a relajarme, a desestresarme. Tú conoces el ambiente. Está bien chévere, ¿no? No, sino que faltaba que me enseñen los 15 soles que tenían. Ya, bueno. Escúchame, tío, usted siempre viene. Hay que tratarlo bonito. Claro, claro. Pero primero, chévere. ¿Sabes? Todo reservadito. ¡Todo! Para usted, lo que tú quieras, ¿ah? ¡Tío! 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 Cuenta firma, acá. ¡Tío! 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 ¡Te acuerdas de mí! ¡Tú! ¡Tío! ¡Soy tu sobrino! No entiendo. Ya es lo que haces. ¡Tío! ¡Soy tu sobrino! ¡El bebito! ¡Escrotolvo! 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 Ya, 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 ya lo dudó. ¡Escrotolvo! ¡Mailado, canquecho! ¿Canquecho? ¡Escrotolvo! ¡Tu sobrino! ¡El chiquitito! ¡El chiquitito! ¡Escrotolvo! ¡El cumpucha! ¡Es de cumpuucha! ¡Ahhh! ¡Me sabe lo grande! ¡Me sabe lo grande! ¡Ya lo cagaste! ¡Tío! ¿También? ¡Claro! ¿Te acuerdas de mí, el gordito? No, no, a lo lego. Yo me familiarizo contigo. ¿Tú me recuerdas a mi chanchito cebón ese? Tío, ya peé. ¿Te acuerdas de mí o no? ¿Quién? ¿Quién más o menos sabe? ¿No te acuerdas? ¿Quién? El marido de tu vaca. De Lola. De Lola, de Lola. Oye, cualquier cosita tú, está ... Tú te sentís, a ver eletrico de peuper para que se revuelio... Jajaja. Jaja. P 뭐랑 mirando aquí. Hijo en el botón ¡E才 tome! Ni no te acuerdas. ¿Qué pasa? ¿Exálves por el niño? con la caquita con la vaca por qué están así tristes estamos bajitos tío estamos bajos estamos así conmigo se van a sentir en la zona altina ya va a amanecer y ahí no hay cuando entre a la firme dos, cuatro, seis ya positivo positivo bien, bien señoras y señores bien, bien para la mejor discoteca para mi sobrino rock satánico tíralos ahí un saludito muy especial para los primeros que van llegando creo que ellos son los tres chiflados bienvenidos a su discoteca al celda al celda tío open bar open bar paro yo yo soy en el bar ay, perdón, perdón, perdón señoras y señores tío ¿qué pasa? para servirnos unos traguitos para servirnos unos traguitos a mi me da a mi me da a mi me da a mi me da brama tío peter, tío peter ¿qué pasa? quiero unos saluditos para su gente señoras y señores les saludo al mejor dj saludo para la gente para los tres chiflados les saludo al mejor dj saludo para la gente para los tres chiflados les saludo al mejor dj saludo también para Johnny la jefe está muy loca saludo para el que rogaba Ponce para que venga y también saludo para el canero señoras y señores él es el mujeriego el matador a Stephan Salto al matador saludo sí es У 강 kennars el matador ay, no no ¿Qué pasa? a mi no me gustan los chatos ella qué rica no,no,no a mí no me gustan los chatos Porque yo he tenido mala experiencia con un chato, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque yo me moría de hambre con esta porquería ¡Oye! ¡Ay, chica, por fin! Después va a... Yo no voy a decir nada, pero después está que se queja Yo no le digo nada ¡Ay, chica, por fin! Hemos venido a trabajar hoy día ¿A trabajar? ¿A divertirse? A divertirse, chica, ¿qué pasa? Ustedes saben que yo siempre los traigo a un buen point Eso es cierto, Pinky Oye, escúchame Oye, yo quiero terminar como anticucho ¿Cómo así? Con el palito atravesado ¡Nazgo! ¡Ay, eso no es nada! Yo hoy día me vuelvo a ser en Nazgo ¿Cómo así? Ay, me levanto lo que pueda, lo que sea ¡Ay, mamosa! Ya volví a hacer ustedes ¿Y tú? Yo quisiera terminar hoy día como un calendario ¿Cómo así? ¿Por qué? Bien clavada la pared ¡Ay, no, mamosa! Oye, un ratito No, espérate En la pared tú vas a parecer una cucaracha Oye, ahora falta hacer respeto a la miga Escúchame Estás atrevido, joven No, mi amor, discúlpame ¿Vas a entrar? No, yo me voy a salir ¡Voy a entrar, mi amor! Escúchame Ya, pasa, pasa, pasa Ya, pasa, mi amor Y ven esperando la gente Llegaron los transformes ¿Qué pasa, chola? ¡Ah, también, aria amarillo! Llegó Bumblebee ¡Ahí está, señoras y señores! Oye, oye, chola, chola, está recontra divertido, ¿qué te dije? Miga, mira quién está callado ¡Ay no! Oye, ellos son los tres chiflados ¡Los chiflados! ¡Ay sí! Hay que hacernos a las locas, mamá Pero, amiga, sí, ellos son los tres chiflados, ellos son los que se odian ¡No! ¡No! ¡Ya se reconciliaron en Argentina! ¡Se volvieron a juntar! Hay que hacernos a las locas para que se acerquen ¡Mira, causa! ¡Mira, causa! Olvida ese chisito barrio ¡Ay, está bonita! ¡Está bonita ese plátano bizcochito! ¡Ay, mira las rubias! ¡Ay, pero ha salido divertido! Después que se ha separado, esa casa se divierte la jernita también ¡Ay, mírala de verde! ¡Ay, mira tu ola! ¡Mira! ¡Oh, mira tu ola! ¡De la rodilla, de la rodilla! ¡Ay, dale negro! ¡Mira un frozen gay! ¡Ay, puta! ¡Qué es el causa! ¡Qué es el causa! ¡Vamos, escúchame! ¿Qué es? ¡Vamos a sacar a bailar! ¡Vamos a sacar a bailar! ¡Uno por uno, causa! ¡Oye, qué es el DJ ya que... ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Se mete el pecado! ¡Jajaja! ¡Yo mismo, solo compadre! ¡Escúchame, causa! ¡Vamos a sacar a bailar! ¡Pero a mí déjame la chata, mano! ¡Déjame! ¡Ay, no! ¿Qué harías ahí? ¡Hoy día me tiene que tajar el lápiz ese tajador! ¡Jajaja! ¡Bien, causa! ¡Bien, está bien! ¡Oye! ¿Me escuché el lápiz? ¡O lapicito! ¡Jajaja! ¡Escúchame! ¿Tú eres con la... ¿Con quién eres tú? ¡Yo, causa! ¡Tú, tú! Escoge, escoge! ¡Yo voy a la de verde! ¡Uy! ¡Ya te...! ¡Mira! ¡Yo voy a la de verde! ¡Candy! ¡Candy! ¡Yo voy contigo! ¡Vamos a la música! ¡Causa! ¡Ya yo voy con la de... ¡Uno por uno, uno por uno! ¡Escúchame la que sea! ¡Me deja con mis huevos! ¡Es tuh una música можuda! ¡Lo va a Atra el Porta El Mundo! ¡P Menu! ¡Señorita! ¡De verdad qué linda eres, de verdad! Dichosos son mis ojos Dichosos son mis ojos Escucha la perreñita Está nerviosa No, pero no se traga mamita Escuchame Dichosos son mis ojos al verte reina linda Tu madre ha sido ladrona, es verdad Porque el día que tú naciste se robó un estrella del universo Para ponerle en tus lindos ojos Eres un encanto, lo que más me gusta es tu manzana Que está acá Soy frutera Pero a ver Ah, super rico Yo te veo en mi cama, te meto piedra la firme Es una bromita Es una broma Eres cómico, ya sé que eres cómico De ahí te invito a algo, amiguita Un saludo muy especial para la primera pareja Ya gané Corre, corre, corre Me parté Donde están las rubias Ahí voy a ver Música por favor Música, te lo das Música Eso Ey, muñeca Qué guapa que eres, muñeca Es la primera vez que veo tanta belleza En una discoteca, bebé Gracias, señor cara de papa Qué guapa que eres mi amor ¿Eres animadora? ¿Por qué? Por el micro Qué bueno Qué grande ¿Podemos bailar en una musiquita mi amor? Sí, normal, no hay problema Qué guapa eres bebé Permíteme presentarme bebita Cuidado, me vayas a tragar Yo he venido acá a la casa de la comedia por ti bebé Vas a ver, vas a ser mujer de verdad Bailamos bebé La de amarillo déjame a mí Déjame un mailecito, déjame un mailecito Mejor la de amarillo, déjame al borde Para que sea Masha y el oso Música por favor ¿Qué hace tu mierda de DJ? ¡Ahí va la música! ¡Suéltala, por favor! ¡Ahí va la música! ¡Ahí va la música! ¡Ahí va la música! ¡Rómsela, rómsela! ¡Era! ¡Sapo! ¡Eso, vamos! ¡De nada! ¡Eso, de nada! ¡Eso, de nada! ¡Vamos, mira! ¡Ey! 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 ¡Que V mi amor! ¿Ya se casaste? ¡Siempre! ¡Buena caterfila! ¡Gané! ¡Gané! ¡Me toca a mí! ¡Me toca a mí! ¿Tú eres con el plátano chiquito? Espero que lo conquistes a mi amiga, quiero estar las tres juntas Una musiquita DJ... ¡Oh mira! Parece... ¡Para ella hizo una cuna ahí! ¡Mira tu amargo y de negro! Un ratito... Un ratito por favor Reina, no seas... Yo sé que recién se ha separado, pero es un ratito... Aparte que es una mujer hermosa, permítame conversar un ratito con usted por favor Mantenga su distancia por favor ¡Oh! 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 ¡Espera! ¡Matador! ¡Matador! ¡Así me gustan! ¡Difíciles! Reina, te lo juro que pareces un adornito de la mesa mi amor Un ratito... Que no escucha usted Que no escucha, mantenga su metro de distancia Un ratito... ¡Escucha! ¡Así me gustan! ¡Bien! ¡Causa! ¡Pulsea el muñequito de Lego! ¡Sí, sí, sí! ¡Escucha! ¡Ahora sí! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Ahora sí! Reina... ¡Bota su chupetín! ¡Princesa! Mi amor... Un ratito nada más por favor Un ratito... Un ratito... Un pequeño instante Para conversar con usted ¿Sabes qué? Hable con mi mano Uy, lo siento, no quiero hablar con usted Señorita, solamente acérquese un ratito Porque yo la verdad quiero contarle muchas cosas Y quiero conversar con usted Que no sea mala Señorita, por favor Señorita, no hagas eso que su mujer lo va a pegar ¿Y tú? ¿Y tú? Se lo atas Señorita, apárenme la música Un ratito nada más les quiero invitar a tomar Papi, preparame un biberón, barrio De eso yo me cansé, prefiero un trago corto mejor Un trago corto, como tú quieras mi amor De verdad mi vida, eres la mujer más bella Anda, pídale al padrino Estamos misios, estamos misios primero Un ratito, ¿me puedes acomodar por acá? Porque no estoy Escúchame, escúchame Cati, por favor Parece un nugget, causa No quiero salir en América hoy Escúchame Reina Voy a pedir a mi tío Tío, campeoné, campeoné con la bebé ¿Cogé? Causita, leches tendrés Papi, un vasito de milo, por favor Un milo para Cómprate, cómprate, ahí tú mi madre Ay, ay, ay Vamos a cerrar todo el respeto que te demos nosotros Ya dio, ya dio, causa Un traguito, un traguito Oye, escúchame Pide también algo para mí, pues Ya, yo te voy a pedir a mi reina Por favor Ahí está, ahí está mi amor Chupa, parece otra Cati Sorry Espera, ay Un traguito para mi reina Gracias, mi amor ¿Ese es gelatina? Gracias, mi amor Esta noche quiero chupar Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ese es lo que es tío la mía Me va a pedir a chiquiflum Quiero chupar Padrino Padrino, ya campeoné Ya con el Robocop ese Fue a bolsito, pe La chora para invitarle algo, pe Como ya tiene su cañita Un whisky a las rocas Un whisky a las rocas Esa roca que me quiero meter hace rato Hey amigo Amigo, vendeme una Bien causa Te compre una pinguina Me encanta, me encanta Ay, yo feliz amigo Ay, con quien tomo Si tu amiga esta aca Oye, compañero Sube la pe, súbela Sube la pe, súbela Sube la pe, cá Causa, ahora voy yo al padrino Yo también quiero tomar, pues ¿Quieres tomar? Un rastro, mi amor Voy a hablar con mis padrinos Pidele el cuello primero Padrino Tío Tío, gracias tío A ver, una nomás Uy, 103 Mi amor, acá Mi molde, toma pa' ti ¿El tuyo? Otra pinguina, mi amor Este se parece al mío No, no Amor, con cariño, rojito Y eso que estas muertas Solo un poquito Salud mi amor Eso Yo también tengo Toma, toma un poquito Chape su trago, pecausa Amor, ni te vayas a tirar No, no te preocupes Ese es un edificio pa' ti, bebé Bien, cabrón Estamos ganando Pero que es esto? Nunca he tomado esto Este es lo mejorcito, salud Salud por el éxito Acá está, acá está Tiene mañón la chica No sé por qué Está conmón Está conmón Está sospechosa esta Creo que le van a regalar piernas a la de amarillo Vé tan un poquito naranjita Tú también Hola Oye ese es el que caga de hambre Salud, salud Salud Yo cambio Ay se cambio Toma este Toma moni amor Toma 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 eso Salud, salud Salud chica Vamos a divertirnos Ay, le estás Le estás boteando Lo vas a ahogar Salud chica ¡Salud, salud! Ya quiere conquistarla, seguro ya. Oye, ¿a visto qué ha hecho? ¿Seguro quiere nadar en esa copa? ¡Salud, chicos! ¡Salud, salud, salud! ¡Vamos a bailar! ¡No, no, no! ¡Vamos, estamos ricos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Perdonad! ¡Toma, toma! ¡Toma! o como que me siento porque sale burbujita para arriba no sé pero a mí ya me gustó tomar acá mira la burbujita para arriba se le ha caído un diente a tu germa pobrecito está mudando chico siéntese un ratito descanse pobrecito debe estar cansado descanse descanse salud padrino salud duérmete vi chola 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 que pasa ratito que ha pasado amigo El uñero, el uñero, el uñero Mándose la obra, cada uno por su marido No, no, no Acabó el feo Quítale, quítale Huele a acaro No importa, es de marca, es de marca Se nota que no se baña Amiga, yo, este pesa El celular, Chola, hay plata Espera, que no pague Chola, oye, mira, él tiene cepillo acá Oye, chicas Bien, 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 el carro Son Nike Él también tiene Nike, lo robo, lo robo No, 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 a él no le saques ¿Por qué? ¿Por qué? Te vas a pe**ar tú sola Vamos, ya, co**a, vamos Vamos, vamos, vamos El celular El gordo, el gordo Tiene canguro Ah, no, su barriga Vamos, claro, no El gordo, el gordo No me robes, amiga ¿Qué tal, sobrinas? ¿Cómo están? ¿Qué tal, sobrinas? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué fue? El gordo lo tiene ella, la plata Ahí está la plata, la plata, vengase para acá Ya saben, a fin de semana cobran Ya saben lo que deben de cobrar, ¿verdad? Con el puente del tío, a mí Con el puente del tío Para ellos serán los tres cimblados Para mí son los tres cimblados Un ratito Así que vas a nadar en la copa, ¿no? Provee, provee Provee, provee Provee, chico Provee, provee Terminó ya Terminó ya Ando, ando, ando Chéquate la boca.